El Espíritu Santo El Espíritu Santo Él te llama, ven, no seas infiel Escucha su voz de amor Ya mandó por ti, perdido, pródigo, ven Ya mandó por ti, perdido, pródigo, ven De tu padre en la casa abundancia hay de pan Óyele llamando, llamándote a ti Ya la mesa está lista, la bienvenida dan Escucha su voz de amor Ya mandó por ti, perdido, pródigo, ven Ya mandó por ti, perdido, pródigo, ven De tu padre en la casa abundancia hay de pan Óyele llamando, llamándote a ti Ya la mesa está lista, la bienvenida dan Escucha su voz de amor Ya mandó por ti, perdido, pródigo, ven 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 Perdido, pródigo, ven Perdido, pródigo, ven Perdido, pródigo, ven